Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Muy bien, vamos a conocer la historia de Carlos Campos, el exgerente general de Sacha Vida. Es un emprendedor que apuesta, dicen, por los snacks naturales como el Sacha Inchi, por ejemplo, pero no solamente es el Sacha Inchi, así que nos va a contar de esto. Pero lo interesante de su historia es que, ¿cómo llegó a nosotros Carlos? Es a través de su hermana, Carol, que vive en los Estados Unidos, a quien le mandamos un saludo. Carol nos ve siempre y ella nos recomendó que tomáramos su caso, así que indagamos rápidamente sobre la empresa y aquí está Carlos. Carlos, bienvenido. Saluda a tu hermana, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, por favor, ¿de qué trata este emprendimiento y desde cuándo? Bueno, yo, como te comenté, vengo del mundo corporativo. Entonces, trabajé por Alemania, en Singapur y manejaba estrategia global, en realidad, desarrollo de productos por internet. ¡Qué bueno! Entonces, en el 2010 decidí dejar la empresa para formar Sacha Vida. Vengo bastante tiempo queriendo hacer un proyecto con productos peruanos. Entonces, en uno de mis viajes descubrí el Sacha Inchi y el aceite de Sacha Inchi y me enamoré del producto y dije, esto se tiene que compartir con el resto del mundo. Perfecto. ¿Y en qué presentaciones lo haces? Por ahora tenemos el aceite así, empacado en una botella de 250 mililitros. Que tiene una linda presentación. Sí. Vamos bastante por el branding, ¿no? Nuestro mercado es un mercado exclusivo. Entonces, hemos desarrollado, hemos dedicado bastante tiempo al branding, ¿no? Entonces, las botellas, por ejemplo, las importamos de Italia, los corchos también de Italia. Lo embotellamos en Estados Unidos. Entonces, le hemos dado bastante énfasis al detalle. ¿Y esta botella cuánto cuesta en los Estados Unidos? Eso se vende más o menos de 25 a 29 dólares. ¿Incluido impuesto o 5? El impuesto es por Estado. Entonces, depende. Y por Internet, obviamente, no hay impuesto. Lo vendemos así más o menos a 25 dólares. Perfecto. Interesante. ¿Y los otros productos? Los otros productos que tenemos son... Prácticamente todos los snacks se van con el término de una vida saludable, ¿no? Comer comida sana y ingerir las vitaminas de esa manera. Entonces, tenemos los golden berries, que acá se llaman capulís o aguaymanto. Son muy buenos en términos de vitamina A, vitamina C. ¿Y qué presentación? Los tenemos secos y también cubiertos en chocolate orgánico. Entonces, eso es uno de nuestros buenos productos porque la mezcla del un poco ácido con el chocolate oscuro, pues, hace un muy buen producto. El aguaymanto tiene buenas propiedades, ¿no? Exacto. Es muy rico en vitaminas. Es como una multivitamina en forma de fruta. Y el chocolate también. O sea, el chocolate oscuro, cuando es orgánico y no tiene nada de preservativos y cosas así, es bastante saludable. ¿Qué otro producto? Una mezcla de antioxidantes. Tenemos el Sacha Inchi, que es rico en proteínas y en omega-3. El Sacha Inchi lo vendemos así, natural, salado y también cubierto en chocolate. También estamos vendiendo maca gelatinizada, ¿no? Que la maca, obviamente, es súper producto también. Es energizante, ¿no? Sí, y está tomando bastante, bastante fama en el extranjero. Y estamos planeando también otras líneas de productos en el cortodimbo. Muy bien. Ahora, cuéntame. Ustedes tienen una tienda física en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ah, no tenemos una tienda física. No, tienda virtual. Cuéntame cómo es. Sí, estamos en supermercados y en tiendas naturales. O sea, lo distribuyes, lo distribuyes. Exacto, lo distribuimos. ¿Tu canal de distribución, entonces, son los supermercados? Supermercados, tiendas de retail un poco más pequeñas y el número uno, obviamente, por internet. Perfecto. Excelente. ¿Y cómo te va? Desde el inicio, ahora, ¿cuál es una evaluación? ¿Cómo es? Muy bien. El Sachinchi, obviamente, es un producto súper nuevo para el mercado, inclusive peruano, ¿no? Y el extranjero también, obviamente. Entonces, los primeros dos años han sido bastante educación, comunicarnos con bloggers, con expertos, para que escriban el producto, darle muestras, darles a probar. Hacemos bastantes shows también en Nueva York, en Seattle, en San Francisco. Dándole de probar a la gente, ¿no? Entonces, eso ha sido el énfasis en los primeros dos años. Ahora ya tenemos unas ventas estables y hemos agarrado, pues, 19 supermercados en San Francisco, unas cuantas tiendas bien exclusivas en Nueva York, en Boston. Entonces, estamos creciendo poco a poco. Para entender esto, ¿la producción dónde la realizas? Aquí en el Perú. Sí. Todo es producido aquí en el Perú. Trabajamos directamente con los agricultores. Proveedores. ¿No? Entonces, y el aceite sí lo embotellamos por ahora en Napa Valley, en California, donde se hace unos aceites de oliva muy ricos. Y para más o menos ahorrar en el costo de transporte, ¿no? La botella es un poco pesada y, pues, en realidad... Encarecería elevar el costo. Exacto. Ahora ya estamos tratando de entrar al mercado peruano y, pues, estamos viendo cómo embotellamos acá. Ah, perfecto. Y, bueno, ¿en cuánto tiempo piensan hacer esto, ingresar al mercado peruano? Este año. Este año. Nos gustaría este año. ¿Hace el último trimestre en el cronograma? Sí, hacia el último, definitivamente hacia el último trimestre. Recién estamos empezando en el proyecto y ya más o menos... Y también serán supermercados, tiendas saludables... Exacto. Ese es el enfoque, en realidad. Supermercados, así, de alta categoría y, pues, tiendas, todo lo que tenga que ver, todo lo orgánico y saludable. Ahora, tu punto de exportación es, porque es un negocio de exportación en estos momentos, es los Estados Unidos, pero te cuento que muchos peruanos que están fuera nos ven en diferentes puntos, en Canadá, en Europa. Si alguno de ellos quisiera establecer contacto contigo, quisiera que le des el fanpage y alguna forma de contactarse con ustedes. Sí, pueden encontrarnos en sachavida.com, en realidad es el centro de todas las comunicaciones, y en Facebook también, facebook.com slash sachavida. ¿Algún correo en particular que puedan escribirlos? Puede ser este info arroba sachavida.com. Perfecto. Estos snacks, ¿qué precio tienen allá localmente? ¿Cuánto los venden? Más o menos desde 4.99 a 5.99 dólares cada uno. En tus previsiones, ¿está incluir otros productos más, otras frutas, otros productos? Sí, estamos abriendo la línea, siempre manteniendo el moto de la empresa, que son productos saludables, orgánicos, ecológicos. Dañar el medio ambiente es completamente algo que no estamos muy en contra de eso. Y tenemos inclusive proyectos también de sostenibilidad para trabajar con comunidades amazónicas que hemos ido visitando. Interesante. Respecto a Sachainchi, quisiera que nos des algunos consejos de cómo utilizarlos. ¿Solo en ensaladas o has explorado otras formas para que nuestros amigos lo utilicen? Sí, excelente. En ensaladas es la forma más común y más rica también. Se mezcla muy bien con diferentes tipos de vinagres. ¿Es solo una cotita? ¿Es solamente un chorrito? Sí, una cucharita. Una cucharita, ¿no? Y el Sachainchi tiene un sabor rico a comparación de sus competidores. Pero también lo he puesto en helados. ¿Cómo así en helados? Lo mezclé con un poco de vainilla y lo dejé ahí por una semana. O sea, la vainilla es el fruto. Sí, desde el echado, sacarle el menjujer del centro y dejarlo ahí mezclando con el aceite. ¿Cuánto tiempo lo dejaste? Por unos cuatro días, algo así. ¿Como macerando? Sí, algo así, exacto. Y pues salió algo muy rico y lo pongo en el helado. También muchos de nuestros clientes lo toman así, de frente a la botella. Y también nos han dado bastantes consejos de cómo lo utilizan en cremas y en remedios así de belleza. Para cremas caseras también se puede utilizar. Exacto. En vez de... El Sachainchi es rico no solamente en omega 3, pero tiene mucha vitamina E. Entonces, simplemente aplicándolo a la piel es algo que funciona bien. Perfecto. Muy bien. Encantada de conocerte. Muchas gracias por venir. Ok. Espero que estés pronto en el Mercado Peruano y en esa fecha te espero aquí. Sí, definitivamente. Perfecto. Aquí estaremos. Muy bien. Gracias. Amigos, una pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!